Vamos a continuar tratando sobre los espacios donde se desarrolló la ciencia antigua. Todos los investigadores necesitan de unas instituciones que les protejan, que les incentiven y de espacios donde poder desarrollar su actividad. Han de notar que aquello a lo que se dedican es útil y que realmente existen unos incentivos para desarrollarlo. Normalmente se ha optado desde los orígenes de la ciencia por dos formas de entender esta tensión. Por un lado, existe la libertad y la independencia para poder actuar de manera sin ningún tipo de control desde el Estado o bien la constricción que puede imponer un determinado gobierno, un determinado Estado con sus políticas. En este sentido, la libertad puede fomentar, puede estimular la innovación, pero lo que puede ocurrir si uno acaba yendo por libre es que su investigación acabe en el olvido. Existen, por tanto, diferentes modelos y en estas sociedades se optó independientemente del espacio en el que estemos tratando por uno o por otro. En el mundo antiguo, los templos y los santuarios fueron unos escenarios fundamentales donde se desarrolló la actividad científica, aquello que llamaríamos en general la obtención del conocimiento y de sus prácticas. Por ejemplo, en Mesopotamia, las ciudades como Ur o como Babilonia tuvieron grandes templos con sacerdotes dedicados a ello y hubieron grandes santuarios de enormes dimensiones en Grecia dedicados a dioses y a héroes donde la práctica de la medicina fue muy habitual. Espacios como el Museo o la Biblioteca de Alejandría fueron realmente excepcionales y debemos entenderlos ligados a dinastías como los Ptolomeos que estimularon especialmente este tipo de institución. Realmente en Grecia no hubo espacios ni ocupaciones especiales para sus sabios. Por ello, lo que debían hacer era demostrar públicamente su valía en todas las discusiones y debates que pudieran incrementar su reputación y que, por tanto, les pudiera conseguir espacios donde enseñar. La rivalidad en este sentido en Grecia fue permanente entre todo este tipo de maestros que debían competir en un mercado por los puestos que no existían, no eran incentivados por el Estado. Esto fomentó la multiplicidad de teorías y que, por tanto, la ciencia experimentara una expansión muy importante. Pero, por otro lado, nunca generó un acuerdo, nunca se llegó a crear, digamos, unas leyes, unas teorías que fueran compartidas ampliamente por los sabios. Los griegos fueron un pueblo dado permanentemente a la discusión. Sin duda, el desarrollo de la democracia y el desarrollo de la filosofía de los sofistas estimuló este clima. Unos espacios especiales, como fueron las ágoras y los gimnasios, fueron dedicados al debate dialéctico. Esta competencia dialéctica realmente no tuvo unas normas hasta que Aristóteles, digamos, estableció un método para ello. De hecho, hubo muchos certámenes, sobre todo conectados con festividades religiosas, donde todos estos sabios podían competir dialécticamente. El gran cambio ocurrió, sobre todo, ya en la época de Platón, donde estos debates ya no fueron más allá de la mera opinión propia, de la defensa de la opinión propia, para buscar las verdades objetivas. Santuarios, sobre todo, diríamos que fue en Atenas el lugar donde se desarrolló por excelencia toda esta forma de interactuar. Los santuarios atenienses fueron numerosos, santuarios y espacios como jardines, gimnasios o pórticos. Fundamentalmente hubo tres más conocidos, la Academia, dedicada al dios Academos, la Quinosarges, a Hércules, o el Liceo, dedicado a Apolo. Todos estos espacios compartían que jóvenes estudiantes y maestros y profesores investigaban, discutían, generaban conocimiento. Eran espacios donde privados, absolutamente privados, sin ninguna subvención del Estado, del gobierno ateniense, y los maestros no recibían remuneración, con lo cual debían ser personas con un cierto estatus social. Dos individuos, digamos que, conectados a dos de estos espacios, fueron fundamentales, lo han sido para la historia del conocimiento. Platón y su vinculación a la Academia, y Aristóteles al Liceo, donde es conocido el Peripatos, aquel largo paseo que dio nombre a sus seguidores, a los paripatéticos. Mientras, bueno, hemos hablado de semejanzas, pero estos dos espacios tenían, estas Academias, esta Academia y este Liceo tenían diferencias también. Mientras que para Platón, la discusión y la enseñanza de las matemáticas fue fundamental, en el caso de Aristóteles y el Liceo, la instrucción fue mucho más formal y sistemática, se centró en el estudio empírico de la naturaleza, y también en la erudición jurídica y social. Pero llegó un momento en que, bueno, también la enseñanza al aire libre fue una... el aire libre, podemos decir, fue un espacio también propio y dinámico para la enseñanza. Las calles se constituyeron para, por ejemplo, un médico y filósofo y científico como fue Galeno, en el espacio donde mostrar, donde exhibir sus conocimientos, donde poder demostrar la superioridad de su conocimiento hacia los otros médicos romanos. Galeno practicó la vivisección animal en plena calle, como si fuera una auténtica performance, y con ello consiguió construir una anatomía por analogías y además legitimarse profesionalmente. la vivisección animal en plena calle. A la vivisección animal en plena calle, a la vivisección animal en plena calle, con ello como si fuera una auténtica, a la vivisección animal en plena calle. Gracias por ver el video.